En ocasiones el ciclismo nos deja momentos muy extraños para la historia, situaciones que jamás pensaríamos que ocurrirían en un deporte serio de alta competición, pero ¿qué suceden? ¿Quieres conocerlos? Pues sin más dilación, ¡que comience el show! Comenzamos con este momento del ciclista belga Tim Merlir del Alpecin Fénix, en plena sed de Pris, y tras haber finalizado la clásica, regresaba hacia su hotel montado en su bicicleta, pero se encontró con un pelotón de sprinters encabezado por Fabio Jacobsen a toda velocidad. ¿Qué hizo? Pues esta maravilla, saltando la valla, no iba a dejar que la atropellasen. En la Vuelta a Cataluña habíamos pensado que Matías Esquelmos se había hecho mucho daño tras haberse caído por un barranco, así lo imaginábamos viendo la reacción de todos, pero no. El joven danés del tren apareció de la nada y él solo escaló junto a su bicicleta. ¡Épico, amigos! La misma competencia, estos tres ciclistas fueron por el carril contrario de la autopista, creyendo que atajarían y llegarían primero a la siguiente recta, pero la senda estaba solo para el paso vehicular, y tuvieron que saltar el separador para acudir por el camino adecuado. ¡Tremendo error de señalización! Llevar competencias a terrenos desérticos puede traer numerosos problemas. Vean al subcampeón de Milan San Remo Anthony Turguis intentando pedalear en medio de una tormenta de arena en solitario, posiblemente uno de los momentos que jamás pensó sufrir en su carrera deportiva cuando pensó en ser ciclista profesional. ¿Sabías que el campeón europeo de contrarreloj suizo Stefan Kjung tiene su propia melodía inventada por sus fans? Es la siguiente y se la cantan de esta manera singular. Los compromisos publicitarios son demasiado engorrosos, y el luxemburgués Kevin Genietz lo sabe perfectamente. Golpes así son, sin ningún tipo de dudas, los que más dolores causan a un ciclista, y eso que el pobre hombre solo pasaba por allí. ¡Chicos de Bahrein! ¡Dale un poco de tizanidina para calmarle! Todos sabemos que Tadej Pogacar es un tipo un poco peculiar. Lo que no imaginábamos era que escuchaba todo trapo reggaetón en los momentos de descanso. Con esa forma de bailar está listo para ir de invitado al Dancing with the Stars. La afición colombiana es una de las más ruidosas y fantásticas del universo ciclista. Sin embargo, la emoción a algunos espectadores les perturba demasiado. Fíjense cómo estos fans, animando al BOR a Sergio y Gita para ser campeón nacional, se sobreexcitan tanto que uno de ellos le acaba tirando el celular al suelo a otro, y por muy poco no le atropellan. Que te encuentres la carretera cortada ya es un problema, pero si además no tienes otra salida que ir por un camino lleno de hierba alta y piedras duras en plena competición, es un auténtico suplicio. Todo un dolor de muelas para los ciclistas que tuvieron que sufrirlo en pleno Tour de Turquía. Nada mejor para parar a un rival cuando sufres una avería que introduciendo tu pie en la rueda de aquel que va detrás. En los campeonatos de ciclocross podemos ver situaciones tan desternillantes como estas, amigos. Así es como Chris Froome invierte sus 5 millones y medio de euros al año. Y no, no es ganando competencias, sino imitando a cocodrilos, que divisa los bellos parajes donde pasea con su bicicleta. Será consecuencia de la vidarcia. El ciclista estonio de Intermarche Reyn Taramae aprovecha para entrenar en los centros de alto rendimiento en Ruanda, y para ello hace sprints contra campesinos rurales, a los que les deja su bicicleta para mejorar su potencia a los 35 años. Le veremos ganar este año, estoy convencido. Uno de los momentos más cómicos del Giro 2020 fue cuando Jay Hindley, el pequeño escalador del Sunweb que estuvo a punto de conseguir el triunfo final, no era capaz de ponerse la chaqueta de abrigo en el punto más alto del estelvio. Casi se cae incluso de la bicicleta. Nairo Quintana es uno de los mejores escaladores de la historia, pero también uno de los reguetoneros con más salsa de Colombia. Vean cómo la rompe en el escenario de Max Singer, donde el andino nos demostraba su calidad a la hora de bailar en los escenarios. Con Pogacar haría un dueto espectacular. Pocas situaciones más sanas para los pulmones de los ciclistas. Se nos ocurren que esta sucedida en la Vuelta a Burgos, donde unos campesinos decidieron quemar sus tierras al paso de los ciclistas. Sin duda, más on fire que David Hasselhoff comiendo una hamburguesa. Este es Rigoberto Urán entrenando en su Colombia natal con, eso sí, su mijita pequeña en el portabebés. Este video generó tanto revuelo en su país, que su mujer lo obligó a realizar un video sobre la seguridad infantil en la piscina de su mansión. Ya lo saben amigos, un canal family friendly como este, prima ante toda la precaución de los menores. El español Mikel Landa poco tenía que hacer en su última competencia la Cross Race, por lo que decidió divertir a sus fanáticos con este video simulando torear a su propia bicicleta. El cringe que me dan estas imágenes es tan grande como el ego del ciclista vasco. La selección francesa supo muy bien cómo celebrar el campeonato del mundo de Julian Alaphilippe en Loiven, como pueden ver en las imágenes. Lo que no se vio en directo fue esta reacción de sus compañeros, más bebidos que María Carey en una fiesta de Año Nuevo, mientras lanzaba la canción Hot Stuff de Diana Ross. ¡Legendario! Algunas entrevistas pueden llegar a ser peligrosas, como esta de Tadik Pogacar en plenos campeonatos del mundo. Vean cómo de no ser por el periodista que avisa a Poggy, un auto podría haber acabado con la carrera del campeón del Tour de Francia. ¡Cuidado! El ciclismo femenino está más de moda que nunca, y cada vez son más las mujeres que se animan a subir contenido en sus redes sociales en bicicleta. La más destacada en número de seguidores es sin duda esta, quien gracias a su contenido de extrema calidad para hombres de cultura, ha conseguido abrirse una cuenta solo para fans, de la que incluso dicen Lance Armstrong es un completo fanático. Todos los éxitos para ella y para la lanza en tan ardua tarea lo necesitarán.